Los conductores staff Alan y Lucy de Once Niños fueron los encargados de presentar los estrenos que se suman a la programación de la barra infantil de Canal 11. Pero en Once Niños siempre trabajamos para conseguir lo mejor para ustedes. Programas que sean entretenidos, divertidos, interesantes, distintos a los que pueden encontrar en cualquier otro canal. El punto es que estamos aquí reunidos para conocer las series y animaciones que se unen a Once Niños. En semanas anteriores hemos mostrado pistas de las series que vamos a estrenar. ¿Sí las vieron? ¿Y les gustaron? ¡Ah! Pues digamos que fueron pequeñas muestras para darle un aire de misterio a los estrenos. Pero ha llegado la hora de conocerlas. La Hora de los Cuentos Conoce costumbres, lugares y sonidos de todo el mundo a través de leyendas animadas en... La Hora de los Cuentos Querido Ruiseñor, ningún ave mecánica ni adornada con las joyas más bellas del mundo podría traerme tanta felicidad y consuelo como tú cantando esta noche. La Calle Scream Un chico con genes de hombre lobo fue enviado a un tenebroso lugar habitado por gente como él. Momias, vampiros y monstruos conviven en... La Calle Scream Con tu belleza El canal del Instituto Politécnico regresará a la pantalla los inolvidables Profesor Memelovski, Patas Verdes, Pistachón Zig Zag, Mafafa Musguito, Mimoso Ratón y el Ecoloco con Planeta Burbujas. Disfruten, disfruten nuestras aventuras... Pues claro, disfruten nuestras aventuras para detener... Notimex Nuestra tierra de ese contaminador De... ... Gracias.